¿Puedo levantar los goles? ¿O qué edad vamos a tener? Porque generamos unos espacios importantes en salida de tránsito, más allá que el rival tuvo mucho manejo de pelota, que nos ha sucedido en muchos partidos. Nosotros fuimos, sin ninguna duda, que fuimos más contundentes, no solo por los goles, sino por las bodas más importantes del partido. El rival sí manejó de pelota concentrada el estambulante, con Lértola, un problema, sí, con Número, pero cuando querían acelerar, teníamos tapados los sectores para que Suárez no fuera importante, ninguno de los dos Suárez. Y no pudieran romper la velocidad de verano, que era importante. Así que en ese sentido, sabíamos que era un partido que teníamos que tener precisión cuando recuperaron la bola de pelota, porque íbamos a montar espacios, de hecho los encontramos. Creo que se empezó a definir el partido muy rápido, pero en el primer tiempo, si contamos las dos de Darío, la de Sarmiento, el tiro libre, la de Sarmiento debajo del arco, podría haber sido mayor la diferencia, porque el rival desde el primer tiempo no patió el arco, y en el segundo, creo que fue la última jugada que cruzó el arco, o la área, la jugada más importante. Entonces, creo que tuvimos un control de espacio libre importante, y supimos romper la desafía. Me preguntó por el trabajo de todo el 5, de René y de Cecchini, lo vimos a Siberia hablando mucho con ellos dos, y a mí a dos, a la comunicación, quizás había un espacio entre los centrales y los 2-5? No. Matías Suárez de la izquierda, se metía detrás de la espalda de Cecchini, entonces Cecchini, el afán de ir encima del juego rápido, iba sobre nuestro Suárez, encima, y nos quedaba ese espacio. Entonces, la pelota entraba en ese lugar, y aparecía Quiroga para correr. Lo tratamos de corregir en la cancha, después se lo explicamos con mayor tranquilidad, con mayor entendimiento en el vectorio, para que esa pelota no entrara filtrada, y que el productor cerrara el espacio, para adentro, y que si llegaba a pasar Quiroga, lo recibiera a Bequiri, y Remedio, especialmente Remedio, estuviera sobre Matías Suárez, que era el hombre que, más allá de que no fue importante, no nos recibieron la pelota en ese sector, que podía ser privado. Lo corregimos bien, y no tuvimos inconvenientes. Julio, estamos servidos para el conjunto de Ángel, por lo tanto, si hubieras encontrado la voz de Manta, la defensa, ¿va a ser difícil? ¿Es que ahí no lo podamos traer? Sí, lo vamos a ver, después de una semana, estoy bien muriendo. Jorge Rodríguez lo viene haciendo muy bien, estoy muy contento, me conforme con Jorge, bueno, ya de las situaciones de la otra liga, de la ficción, es un jugador que es joven, del club, que nosotros lo hemos respaldado, lo hemos acompañado siempre, así que, la experiencia de Renato es importante también, porque tiene un abuelo de mando, y en los dos centenas tenemos experiencia, tenemos buena altura, así que iremos manejando las situaciones, tenemos Matías como patamarillo, porque también puede estar también como lateral, así que, iremos viendo las situaciones que se vayan presentando, las necesidades del equipo, y después iremos decidiendo, siempre protegiendo, y siempre respaldando, y acompañando a los jugadores jóvenes del club. Fui yo acá para Proyecto Fútbol, el cambio de asesco, por si Dalich, ¿se sirvió por algo táctico, alguna molestia? No, era el primer del partido, Dalich había hecho un gran esfuerzo, porque había tenido la última opción de gol, del partido, en el campeón de la campaña de España, había hecho un gran esfuerzo, y posiblemente tuviéramos algún corner más, necesitábamos también un poquito más altura, y también me parece que la salida ya en el final del partido, después de ese esfuerzo, y el reconocimiento de la gente que hace muy bien a Dalich, me parece que es bueno para él que reciba ese cariño, ese respeto, esa admiración que tiene el hinchado de Bauche, y a veces es bueno, cuando las circunstancias lo dan, el partido está, en el último suspiro del partido, va a ser que un jugador reciba el cariño y el respeto a la gente. No, porque había tenido la ventura de un choque, ¿está lo dices? Sí, pero estaba bien, en ese golpe, o sea, lo consultábamos, en ese golpe había hecho un gran trabajo, ellos también hicieron un gran trabajo, para que Lertora no fuera el conductor, sino que la pelota saliera desde Romero, o desde Lema, así que, este, había hecho un gran esfuerzo, por eso también, en lo previo, saca a Brailla, para tratar de que los dos volantes, que ya habían hecho un gran esfuerzo, ese chico y el medio, este, descalzaron un poquito más, y como el rival nos había puesto tanta gente, de manejo de la pelota del medio, o Aquino, Matías Suárez, que había sido, ya había puesto nueve, la entrada de Barbieri, ¿sí? Queríamos también proteger un poquito más de ese medio, para que el esfuerzo sea menor. Bueno, la verdad, felicitaciones con la victoria, y quisiera saber, si te gustó más, el primer tiempo de banque, o el segundo tiempo de banque. Primero, salimos varias veces rápidos, tuvimos varias opciones de gol, ¿sí? O el segundo tiempo de banque, varias jugadas, las cuales pudiéramos haber, marcado una mayor diferencia, y eso es producto de la velocidad, del sprint, de la ubicación de los jugadores, de ese pase entre líneas, que muchas veces perdonamos, y buscamos permanentemente en la semana, y en el segundo tiempo, quizás no tuvimos tantas salidas, sí, algunas apariciones, pero no fuimos tan importantes en el área contraria, a pesar de que, en el primer córner casi convertimos, casi corriente de pico, en la última jugada, Darío estuvo, rebota en el palo, lo importante fue también que el equipo estuvo equilibrado, marcó la diferencia, y tuvo un equilibrio de juego, en ese lugar no pudo romper la línea nunca, entonces, en ese juego de ir, y de deshacer el guiento, pero que el equipo hizo tan esfuerzo. ¿Qué tal Julio? Ernesto Cropanice para Metegol, quería consultarte por Lucero, que fue reemplazado, cómo terminó, hizo un negocio muy grande. Seguramente los medios del Teúl, pero lo hizo correcto hacia abajo, y había tenido un golpe en la cabeza, ya se estaba casi acalablando, y decidimos, decidimos hacer el cambio, está bien, sin ningún tipo inconveniente, solo tuvo un golpe en la cabeza, ya creo que se ha visto para esos golpes, los recibe permanentemente, porque salta muy bien, porque anticipa muy bien, muchas veces recibe cinco casos de defensor, pero hizo un muy buen trabajo, en el ordenamiento, y seguramente con la intención de la llegada. seguramente con el correr de los partidos, tiene oportunidad de seguir tanto en el equipo, y seguir estando en consideración, porque si nos van a ir, con merecimiento, nuestro valor de la semana, seguramente se soltará más, y estará más tranquilo. Julio, 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 yo leí esa estadística, y me asombré ayer, yo leí esa estadística, no sé, un Twitter, ¿sí? de la característica de los partidos locales, ¿sí? ¿eh? ¿sí? 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 no, pero salen ese tiempo, salen ese tiempo, salen ese tiempo. Gracias a Dios, tengo bastante, bastante gente que viene, no sé, a pesar de que yo, yo leo un poco, sí leo mucho, lo que aparece, más que nada, la noticia, pero le diré información, de una, me parece que es un medio de prensa, el club, donde la estadística era abrumadora, ¿sí? con respecto a la ventaja del año, porque era no, de nosotros, no solo el victorial, general, en partidos en Córdoba y aquí, sino también los partidos locales, así que bueno, ya tenemos un poquito, esos temas encima.